Música Hola que tal de nuevo amigo Orlando y si soy Francisco Ruiz y como veis seguimos con los tutoriales para el Xiaomi Mi4C para dejarlo de fabula, para dejarlo de puta madre vamos hablando simple y llanamente en el cual hoy después de haber instalado como veis el Tiangui Recovery Project vamos a instalar la ROM Xiaomi Multi Europa la cual nos va a incorporar el idioma castellano y nos va a habilitar el castellano en todos los menús del Xiaomi Mi4C bien para ello no vamos a hacer ni WIPER ni nada simplemente nos vamos a ir a la opción install y nos vamos a ir a la carpeta donde tengamos la ROM lógicamente la ROM como os digo clicando aquí la tarjeta de información la I de información vais a entrar en el post escrito en AndroidSeed donde os explico todos los pasos a seguir y donde vais a encontrar enlace para la descarga de esta ROM bien, simplemente clicando en la ROM le vamos a decir que nos la instale ahora simplemente vamos a darle a la barrita de progreso y va a empezar la instalación y flasheo de la ROM como habéis visto no he hecho ningún WIPER cuando acabe el proceso de flasheo de la ROM vamos a hacer dos WIPER el WIPER caché y Dalby caché pero que no va a borrar ninguna aplicación se va a hacer una limpieza de la caché y de archivos temporales no vamos a borrar ni aplicaciones ni datos nuestro terminal va a quedar tal y como lo teníamos como habéis visto estos tres tutoriales que os voy a enganchar en un mismo post para dejar vuestro Xiaomi Mi4C de puta madre son unos tutoriales que vamos a poder seguir sin necesidad de ordenador personal todo lo vamos a conseguir simplemente desde nuestro Xiaomi Mi4C descargando los archivos todo lo vais a encontrar en el blog de android6.com como siempre para que no se alargue demasiado el vídeo voy a ir parando el vídeo hasta que acabe el proceso de flasheo de la ROM pues bien, como veis ya ha acabado el proceso de flasheo de la ROM ha tardado apenas dos minutitos he podido calcular yo y ahora simplemente antes de darle a REBOR SYSTEM vamos a darle al botoncito que veis que aparece al lado WIPER, caché y Dalby le damos al SWIPER para que ejecute la acción y ahora sí, ahora ya podemos reiniciar el sistema lo mismo que cuando instalemos la ROM anterior que roteó nuestro terminal el terminal va a tener que acabar de instalar la ROM y va a tardar un ratito en reiniciarse lo dicho, yo voy a ir cortando el vídeo para que no se alargue demasiado y vamos a ir conectando cuando ya se esté reiniciando el terminal y vamos a acabar este tutorial poniéndolo en el idioma español después de un minuto y medio dos minutos de acojone que parecía que se había quedado clavado en el logo de mi ya nos ha aparecido abajo el logo de Android y ya ha comenzado la barrita de progreso digo de acojone porque siempre que uno flashea un terminal pues tiene la duda de si a ver si todo sale bien o no vayamos a briquear el terminal ya os digo que son momentos de tensión pero que bueno, que son momentos que a la gente a los usuarios Android que les gusta flashea sus terminales seguramente los pasan putas pero son momentos de adrenalina que no se pueden describir ya llevamos unos 4 minutitos desde que comencemos el proceso de flasheo de la ROM Xiaomi Multi Europa la que va a poner totalmente en castellano y limpiar de aplicaciones chinas nuestro Xiaomi Mi 4C y como veis ahora mismo estamos un poquitín más del 50% del flasheo deciros que bueno, que más o menos va a tardar unos 8 minutos que todo va según lo previsto y bueno, voy realizando cortes para que el vídeo este no se alargue demasiado volvemos cuando esté a punto de reiniciar el terminal llevamos ya unos 7 minutos más o menos desde que comenzó el proceso de flasheo de esta ROM Xiaomi Europa Multilinguaje la ROM que va a habilitar el idioma español en todos los menús de este Xiaomi Mi 4C y como veis ya está llegando al final del proceso esta parte final donde la barrita de aquí abajo está casi llegando al final es la parte que más se demora parece que se quede enganchado pero bueno, tener paciencia que el terminal acabará reiniciándose ya estamos casi al final y el reinicio va a ser prácticamente instantáneo y lo dicho, lo último que nos quedará una vez se reinicie el terminal por completo será ir a los settings a los ajustes de Xiaomi Mi 4C para habilitar el idioma español vamos a esperar un poquito más a ver si no tengo que realizar ningún corte más y lo dicho aproximadamente entre 7-8 minutos estará completamente flasheado y a nuestro Xiaomi Mi 4C va a quedar la más de optimizado con la eliminación de todas esas apps chinas que nos vienen por defecto y con una ROM que la verdad es de las mejor citas que hay de momento para este Xiaomi Mi 4C como veis, la barrita de progreso ya está tocando al final y se acaba de reiniciar el terminal vamos a darle a agree vamos a desbloquear si sale algún error ahora sería normal hay que darle un tiempo a la ROM para que se asiente pero bueno, lo he dicho ahora simplemente teníamos que irnos a settings y como veis aparece todo en inglés nos vamos a adicionar settings y nos vamos a donde pone language and input y en la primera opción vamos a seleccionar cualquiera de los idiomas español, francés, etc. tenemos todos los idiomas tenemos español y como veis ya todos los idiomas o sea, todos los menús se han pasado al idioma español como podéis ver aquí todos, tarjetas y mis redes móviles todo se ha puesto en español si nos vamos a acercar el teléfono y a system updates vemos que es MIUI V7 y no hay actualizaciones disponibles ya que tenemos la última ROM semanal MIUI V7 para este Xiaomi MI4C ahora simplemente vamos a esperar como veis tenemos todas nuestras aplicaciones instaladas y simplemente si nos vamos a la opción seguridad y nos vamos a permiso veis como seguimos teniendo los permisos ROT y las aplicaciones que habíamos instalado continúan teniendo permisos ROT lo dicho si queréis dejar vuestro Xiaomi MI4C super optimizado y sin todas esas aplicaciones chinas que por defecto vienen instaladas os recomiendo que sigáis los tres tutoriales que voy a compartir en un post recopilatorio en Android 6 y así y así y así